Hacemos un contacto en directo con Walter Pérez, quien dialoga con autoridades militares, ya que este día se han graduado nuevos agentes penitenciarios que vendrán a fortalecer la custodia de los centros penales del país. A continuación, hacemos el contacto. Walter Pérez, muy buenas tardes. Muchas gracias, compañeros. Ya me acompaña el coronel Ramiro Muñoz, quien es presidente de la Comisión del Instituto Penitenciario. ¿Se han graduado nuevos agentes penitenciarios para reforzar la operatividad de los centros penales, señor? Se está cumpliendo con el mandato de la señora presidenta de formar 2.000 agentes penitenciarios en el término de un año, que es lo que dura la vigencia del PCM. Y hoy, como lo dijimos cuando iniciamos, tocaba diciembre, los primeros días de enero para graduarlos, y ya se hizo. Ahí está hecho. Se graduaron 1.026 agentes penitenciarios y se graduaron 28 oficiales penitenciarios graduados ya en su carrera para poder asumir la responsabilidad de estos centros con el paso del tiempo. Y les ha mandado un nuevo mensaje, nuevamente usted como alta autoridad, a los nuevos agentes también, y para todo el personal que elabora en estos centros penales, todo aquel que se corrompa, pues va a tener que enfrentar la justicia. Mire, yo solo espero que ellos no quieran probar esto. Yo espero que no quieran probar lo que estamos haciendo con esto. Esto no podemos retroceder. Aquí no hay un retroceso. Aquí o hacemos cumplir la ley o hacemos cumplir la ley. No podemos retroceder en esto. Y ellos están claros. Conocen la ley. El que falta la ley es porque quiere. Se viene de un sistema penitenciario bastante corrompido, señor. Claro. Pero yo pienso que este es un nuevo tiempo. Y vamos a cambiar esta historia. Se lo aseguro que la vamos a cambiar. Y a esto se le suma también la construcción de la cárcel del Cisne, que lo ha manifestado nuevamente el ministro de Defensa. Si Dios así lo permite, antes de que diciembre del 2024 termine, esa cárcel está terminada. Obviamente, ¿y los nuevos huéspedes quiénes van a ser? Bueno, no se hace para santos. Se hace para los que violentan la ley y para los que quieren dirigir el crimen organizado en el país. Entonces, el que quiera dirigirlo y el que quiera andar metido en la cosa, ahí va a terminar. ¿Este será el regalo de Navidad para los hondureños, la construcción de esta cárcel? No para los hondureños. Para los que violentan la ley. Es un presente para ellos. Muchas gracias. El coronel Ramiro Muñez, muy claro en torno a este escenario relacionado al tema penitenciario en el país. Es mi reporte, compañero, con ustedes.